Gracias, hijita, por ayudarme. Tampoco me iba a quedar agasajando el duende cabezón. ¡Ay, Grace! Mamá, ya, ya sé qué me vas a decir. Que es mi hermano, que no tiene la culpa de nada y todo eso. Pobre, imagínate celebrar su cumpleaños lejos de su casa, en un cuartito enano. Bueno, tampoco nosotros podemos hacer mucho que digamos. Más bien hay que agradecer el haber encontrado ese trabajito. Además, Joel, también está trabajando. ¡Ay, eso es lo mejor de todo! Algo bueno salió de todo esto. ¿Qué te pasa? ¿Nada? ¿Por qué? Nadie va a venir a recogernos, mamá. Yo sé perfectamente que nadie va a venir a recogernos. He hecho este camino un montón de veces sola y... Que si estás pensando, que yo estoy pensando en Raúl, estás muy equivocada, Grace. Pero nadie dijo a Raúl. ¡Ya! No me molestes y ayúdame. Vamos, vamos. Tienes la sombra, Isangélica. ¡Ay! ¡Ay, pero ese no es Joel! ¿Quién más va a tener un carro así? Hay que decirle que nos lleve. No, 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 hija. Acaba de empezar a trabajar. No vamos a desanimarlo. ¡Pero es un taxi! Bueno, si vamos a tomar su servicio, hay que pagarle como corresponde. ¡Taxi! ¡Joel! ¡Taxi! ¡Oye, Joel! ¡Taxi! ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Qué es eso de vieja? Señor taxista. ¿A dónde van? A ver, ¿cuánto nos cobra una carrerita aquí nomás, a cinco cuadras? Acá es cinco maracas, peterá. ¿Vas a comprar a mi mamá? Ok, estoy trabajando, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Si él está trabajando y vamos a tomar sus servicios, hay que pagarle lo justo. Me parece muy bien. Más bien, ayúdame con las cosas, hijo. Ah, ¿con equipajes? Claro, ¿por qué? Diez lucas, por mínimo. ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿A tu madre? Oye, ¿qué cosa? Mamá, ayúdame con las cosas. ¿Vas a comprar diez lucas? Yo no tengo que hacerlo con las cosas. Ya. A siete, ni por qué. No, no, no. Ya no me lo hicimos. ¿Qué es eso? ¿Listo? Bien. ¿Qué es eso? ¿Lista, vieja? ¿Por qué? Ya estamos acá. Ay, ni se te ocurra cobrarnos, Joel. ¿Ah? No, no te preocupes. No, hijito, no te preocupes, yo lo hago. No, 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 te puedo. Joel, por favor, antes que tú nacieras yo ya cargaba dos de estas. ¡Ay! ¡A mi vieja! ¡Ay, ay, ya! Ya me malograste el tapiz, ya. Ay, por favor, con la justa ciencia siento. Ay, perdóname, hijo, ¿cuánto te debo? Ah... Joel. No, 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 vayan, vayan, vayan. Ay, hijito, lo siento mucho. Él recién que empieza a trabajar y yo ya le estoy malogrando el auto, caramba. Sí, taxi, taxi. Ah, ¿conoce la calle Oropéndola? Sí, por supuesto que conoce. Mi hijo es el mejor taxista de esta ciudad. Este, tengo diez minutos para ir, por favor. Bueno, 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 pero tampoco vas a correr, Joel. Está bien que el señor esté apurado, pero no vas a poner tu vida por eso. Ah, mamá, ya. Mi amor, prométemelo, por favor. Yo me muero, si a ti te paso algo. Vamos o no vamos. Así sí, vamos, ya. Gracias, señor taxista, un éxito. Muchas gracias. Excelente su servicio. Ojalá hubieran más taxistas como usted. Hasta luego. Señor, una empujadita, pe. Ok, ok, señoras y señores. Ayúdenme, ayúdenme a empujar. Total. Pues ayúdenme. Ayúdenme. Ojalá. Ahora vamos a darle. ¡Gracias por ver!